Saludos mis hermanos, Dios los bendiga. Bianca Jagger exige a la Unión Europea no olvidar a Nicaragua ni a los presos políticos. Recuerda, dale me gusta, suscríbete, activa la campanita y comparte. La Defensora de Derechos Humanos expone en Bruselas el calvario que vive el obispo Rolando Álvarez en las cárceles de Daniel Ortega y Rosario Murillo. La Defensora Nicaragüense de los Derechos Humanos Bianca Jagger reclamó el pasado miércoles a los líderes europeos no olvidar a Nicaragua. Ni la causa de los presos políticos del régimen de Daniel Ortega y su esposa Rosario Murillo. Soy consciente de que hoy en día, con las guerras de Ucrania y Oriente Medio, podemos parecer insignificantes, pero realmente vivimos en una dictadura cruel y malévola que hace que todos los nicaragüenses estén en una gran prisión, explicó en una entrevista a la EFE, la fundadora y presidenta de la Fundación Bianca Jagger para la Defensa de los Derechos Humanos. Bianca Jagger, que insistió en definirse a sí misma como defensora y no activista, viajó a la capital verga, Bruselas, para pronunciar un discurso en la Plaza de Luxemburgo, como parte de un evento organizado por la vicepresidenta de la Eurocámara, Dita Charanzóa, y la directora ejecutiva del Instituto CASLA, Tamara Sujú, por el 75 aniversario de la Declaración Universal de los Derechos Humanos. Bianca Jagger expuso el caso de un modo especial del obispo nicaragüense Álvarez, cuya causa, con el objetivo de retratar el calvario que vive el eclesiástico en el complejo penitenciario Jorge Navarro, conocido como La Modelo. El régimen de Daniel Ortega publicó fotos y videos haciendo creer que Monseñor está bien, que está recibiendo asistencia médica y ha podido ver a sus familiares. Todo esto es un espectáculo y no es cierto, explicó Bianca Jagger mientras mostraba las fotografías del antes y el después del estado de Álvarez Lagos. El obispo Álvarez, cuyos sermones denunciaban las violaciones de derechos humanos, por parte del gobierno fue condenado a 26 años y 4 meses de prisión, despojado de su nacionalidad y suspendido de sus derechos. He estado pidiendo que le permitan al Comité Internacional de la Cruz Roja visitar a Monseñor Álvarez para cerciorarse realmente que no se reduce la comida, ni está siendo víctima de torturas, añadió Bianca Jagger, que es también embajadora de buena voluntad del Consejo de Europa. La Eurocámara ha condenado reiteradamente la deportación de los 222 presos políticos por parte del régimen de Ortega y Murillo, mientras recuerda que la privación arbitraria de la nacionalidad está prohibida por el derecho internacional. Jagger reclamó ante el Parlamento que sigan incrementando las sanciones frente al movimiento que trata de establecer una relación más amistosa con el país latinoamericano. Es el momento de imponer sanciones por parte de la Unión Europea y los Estados Unidos, pero también por parte de los países de América Latina, que deberían pronunciarse, denunció en su entrevista con la EFE. En mi opinión, Bianca Jagger, desde hace años, está de un modo muy especial defendiendo al Obispo de Matagalpa, Monseñor Álvarez, y ha estado de un modo muy de cerca en cada proceso del Obispo. Muchas personas están buscando la manera de ayudar al Obispo de Matagalpa de que pueda salir de Nicaragua o que pueda salir de la cárcel a modelo y caminar libremente en su país. Nosotros también desde la oración, el ayuno, ofreciendo a la Santa Eucaristía por la liberación del Obispo y también por la conversión de Daniel Ortega y su esposa Morillo. Quien ataca a la Iglesia es el demonio. Quien ataca a un sacerdote, a un obispo, a un fiel comprometido con la Iglesia es el demonio. y existen hombres y mujeres que se dejan manipular por el demonio con sus diferentes acciones, que no proceden del amor de Dios, sino que proceden del odio. Recordar que esta pareja no busca establecer la paz en Nicaragua, más bien un mandato dictatorial completamente donde solamente prevalezca su voz. La situación del Obispo Álvarez, yo decía en una reflexión pasada que Daniel Ortega se burla del Obispo al presentar al Obispo de Matagalpa afirmando que le dan comida, que tiene cuidado médico, cuando vimos a un Obispo que refleja maltrato, que está pálido, que se ve cansado y sobre todo que todo eso fue en contra de su voluntad. Los invito hermanos y hermanas a compartir esta noticia, a mantenerse firme en la fe y recuerda manifiéstate por medio de los comentarios y vuelvo a hacer un llamado a que insistan en la oración del Magnifica. Dios los bendiga. y y y y y y y y Gracias por ver el video.